Los Blowing Palomino son los lápices perfectos. Queremos haceros un blog para explicaros todas sus características porque aquí en un vídeo se nos queda corto. Pero aquí os vamos a enseñar cómo sacar punta cuando acabas de comprarte un Blowing Palomino. Si tienes este sacapuntas maravilloso, veis que tiene en la parte de arriba el botón de stop que para cuando estás sacando la punta lo suficiente. Y en un lado pone madera y en el otro grafito. Ahora estoy sacándole la punta a la madera y veréis que sale la punta del grafito sin punta. Pero ahora la meto en el lado del grafito y va a salir la punta perfecta. Bueno, ¿qué más ventajas tiene? Veis que le podéis cambiar tirando esas dos patillas la goma y trae gomas de repuesto. Y además, al ser plana, cuando intentáis en una mesa girarlo, no gira, de lo cual nunca se os va a caer de la mesa. ¿A qué mola?